¿Pero cómo van a haber partidos políticos encubiertos, piratas, informales, que tienen más fuerza en los hechos que un partido político? Nada más que están ensarapados. Entonces, ¿por qué no decir que hay medios de comunicación que tienen más fuerza que un partido político y que imponen candidatos, pero llegan a imponer a presidentes de la República? Es una adulteración por completo de la democracia. Eso no, ya se acabó. Son los ciudadanos los que deben de elegir libremente a sus autoridades. Y hay candidatos que no son del agrado de estos partidos informales en esta República simulada, que predominó durante mucho tiempo, y los acaban, los destruyen con reportajes, con encuestas cucharadas, porque manejan la opinión pública. Acuérdense de la carta de Lucas Salamán. Entonces, ya, también basta. Pero no es meterme en quién es el candidato o qué partido. No, es otro tipo de cosas. A ver, hacer a un lado la simulación y vamos a hablar las cosas por su nombre. Entonces, sí tenemos nosotros el derecho de réplica. Nada más es no censurar a nadie, defendernos, nada más. Y si hacemos las cuentas, pues es una de cal por no sé cuántas de arena.